Primero tu sensación general de lo que escuchaste en los anuncios. Vamos al plano político y después nos metemos en lo económico. Bueno, un poco lo que sigo tu línea. La línea siempre viene todo del lado de los gastos, del lado de achicarse, del lado de tener una estrategia de hacerse chiquito. Ese hacerte chiquito lleva a que la actividad caiga, a que la gente consuma menos, tenga menos empleo y obviamente le ingresen menos impuestos al fisco. En definitiva, la vuelta parece un perro que se muerde la cola porque a la larga todo eso que se supone que se va a ahorrar por el menor gasto no termina ingresando porque la gente no paga en la parte de los ingresos, del déficit, del déficit es ingreso menos ingreso. La parte de los ingresos son los impuestos. En la crisis las personas no ingresan los impuestos. Entonces vuelve a ser un perro que se muerde la cola. Ahorrás por un lado y lo que ahorrás te entra de menos en impuestos porque la gente no te los paga, porque no hay consumo, porque cae la actividad y cuando hay menos actividad se paga menos IVA, se paga menos impuestos a las ganancias, todos los recursos que tiene el Estado. Así que una repetición y a la vez me sumo directamente, me parece que el gran ausente es lo que comentaste vos recién en la introducción. No hay una línea sobre cómo vamos a producir para pagar la deuda, que es lo fundamental. Cómo achicarte hacia atrás e incluso con todo el achique que se planteó, los números siguen quedando de medio en el aire. El gobierno en este momento le está pidiendo un adelanto al fondo. No es que cerró la cuenta. Para cerrar la cuenta necesitaría más dólares, que supone que los va a sacar exclusivamente del ajuste fiscal. Para mí fue repetirse, no hacer autocrítica en ningún punto de vista sobre la política económica. Y veo que sigue habiendo la obstinación sobre un esquema aperturista que ha mostrado que por más que uno esté a favor o adhiera a esa idea de pensamiento, me parece que hoy no está calzando en el mundo que vivimos. No es una cuestión de si te gusta o no te gusta, sino que me parece que toda teoría económica se tiene que calzar en un momento de la historia y en un determinado país en particular. No hay una única receta en la economía. La tenés que poner de acuerdo al país que vos la estás recibiendo y en el momento histórico de ese país. Eso es lo que te puedo decir. En una de las preguntas que te quería hacer, no sé si se puede tener el número preciso, pero sí a lo mejor un acercamiento, ¿qué ahorro simboliza la quita de ministerios? En absoluto, nada. Es decir, cuando uno mira el gran número, un tercio lo obtiene de las retenciones y el resto, los dos tercios casi en su totalidad, el resto es marginal la parte de los ministerios, viene de la caída en los subsidios, de la baja en los subsidios, que va a ser el tarifazo o el traslado a las provincias que hoy anunció el presidente, les va a transferir los subsidios, por ejemplo, al transporte. ¿Qué significa transferir el subsidio al transporte? Todo el subsidio que lo daba el Tesoro Nacional, que lo daba el Estado Nacional, la obliga, según dijo Macri, a las provincias que hayan sido prolijas y les den el presupuesto a cubrirlo ellas. Quiere decir, lejos de haber Santa Fe recibido un premio por ser una provincia prolija, está recibiendo una especie de yunque desde arriba a la cabeza, porque el gobierno le está transfiriendo una de las partidas más importantes del gasto, que es justamente la partida de subsidio. Luego las demás son obra pública y sueldos. Entonces, un tercio con el movimiento que hizo del impuesto a la venta en dólares, al comercio exterior, los 4 pesos por cada 10 dólares. Producto de materia prima. Exactamente. Y 3 por producto laboral. Y 3 por producto con algo de mano de obra. ¿Veis? Semecha a servicios también, exportación de servicios. Sí, solamente, digamos, todos los exportadores, 4 los que no tengan nada de agregado de valor nacional, y 3 lo que tengan valor nacional. Eso es un tercio de lo que se anunció. El resto, los dos tercios, pero casi 99,9% son sueldos de la administración pública, obra pública y el traslado a las provincias del problema de los subsidios. El resto es simbólico. Es como querer mostrar que el ajuste se va a cumplir, entonces por eso empiezo por casa y a chicos los ministerios. No hubo, hubo infinidad de gobiernos que hicieron esta misma medida. En todos los casos fue simbólica, en todos los casos no vino a solucionar nada, porque realmente numéricamente no lo soluciona. Y lo simbólico dura poco y nada. A la larga yo preferiría que se pague más sueldo, que haya más gente responsable por determinados sectores como los que se están achicando, antes que estar en una cuestión simbólica que a la larga no me devuelve nada. La plata grande está por otro lado. La cuestión es discutir, en todo caso, como decía, a mi criterio, el ajuste no resuelve el déficit. Porque el ajuste lo que hace es caer la actividad y hacer que no ingrese mayores impuestos. Eso nunca funcionó en Argentina. Ese esquema de achicarte, jugar como si fuera un partido de fútbol, es ser hiperdefensivo. Cuelgo 11 jugadores en el arco. El problema es que si a los primeros dos minutos te hacen un gol, ya después no podés volver más. ¿Cómo das vuelta al partido? No tenés estrategia. Que sería lo que yo pregunto ahora, por ejemplo, vamos a ir mañana a hablar con un fondo que de hecho está enojado con Argentina, porque Argentina anunció un acuerdo desautorizando a toda una mesa de comité ejecutivo del fondo, que son alemanes, canadienses, suizos, estadounidenses, británicos, que defienden dinero para sentarse en esa mesa, que de golpe escucharon por la prensa que un país con el que ellos no habían firmado ni votado nada anunciaba que tenía un acuerdo cerrado. Ellos se deben haber sentido totalmente desautorizados. Quiere decir, mañana los pedidos van a ser mayores. O sea, mañana van a querer que ajustemos más. Y es el doble el ajuste. Iban a ser 250 mil millones de pesos y iban a ser 500 mil millones de pesos. O sea, el doble de la velocidad del ajuste, lo que es este déficit cero que plantea el gobierno para el 2019. Fede, el dólar. A ver, ¿hoy cómo se movió? Y hoy terminó casi 40 en Rosario. Tuvo un último... Después de la intervención del gobierno, terminó quedando en un rango en Rosario, desde 39, 50, 40, con muchos lugares donde no se vendía. Ah, directo. Están cuidando la mercadería de una manera... Desde los bancos que acusan a veces problemas de logística, que ya no sé a qué niveles se puede dar esa excusa. Entonces, incluso es medio antipático porque uno ve todos los días la subasta de 100 millones de hoy, por ejemplo. Hoy, un día feriado en Estados Unidos, donde en teoría la plaza financiera argentina tendría que haber operado poco. Se le vende a los mayoristas, que los mayoristas son los bancos, 100 millones de dólares. Y después los bancos al ciudadano le dicen no, mirá, tuve un problema con el clearing, no me llegaron los nuevos dólares. Que es lo que está reportando medio mundo. Las dólares están. Porque por ley tenemos otro sistema, un sistema de encaje mucho más fuerte que el del 2001. Los números, las cuentas, las reservas, están esos dólares. El problema es que los bancos no lo están queriendo entrar, no lo están queriendo entregar, quiero decir. Pero es muy antipática la medida. Y no lo están queriendo entregar porque lógicamente les conviene seguirlo atesorando, tenerlo bajo su control. Entonces, está dando toda esa situación. ¿Qué creo del dólar? Que no queda otra, que va a terminar siendo el único amortiguador que tiene el precio del dólar y la inflación, las dos. El riesgo es un super dólar, o sea, una devaluación todavía más fuerte. Más todavía. Sí. Y el riesgo de a lo mejor una disparada inflacionaria, que podrá ser, o sea, todavía falta mucho para una hiper, pero por lo menos una inflación todavía más acentuada, más drástica que la que hay. Digo, hoy el documento que estaba leyendo el ministro, que una periodista le pregunta en vivo y le dice que no podía hablar de eso porque era un borrador, dice que Argentina va a terminar el año con un 42% de inflación y con un 2,4% de caída del PBI. Eso es un dato del propio gobierno de hoy, en el documento que circuló con la filmina que estaba mostrando atrás. Si hasta agosto la inflación acumulada en Argentina era el 32%, ¿cómo pegamos el salto de esos 10 puntos más? Quiere decir que septiembre, octubre, noviembre, diciembre va a ser altísima para el propio gobierno, son datos del propio gobierno, la inflación que venga, el nuevo aumento de nafta que ya está anunciado, el nuevo traslado a precios que haga la góndola en alimentos y demás. Fede, para, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, si vamos a una inflación del 42%, está el conflicto de los docentes universitarios que le ofrecieron el 15% y el 30%, hasta sería negocio para el gobierno reabrir paritaria ahora porque va a haber una diferencia fenomenal a fin de año, vamos a estar cerca del 40 y pico de inflación. Sí, yo creo que va a dar incluso más que 42%. Por eso, ¿qué paritaria te imaginas con un gobierno ofreciendo el 15% o el 18% contra el 45%? No, extremadamente conflictivo, ahí creo que eso solo va a aglutinar a todo el gremialismo, a que defienda una única posición, que es que eso en número no da, porque le van a estar sobrando como 15 puntos al acuerdo que puedan tener. Más allá de eso, en ese contexto del consumo, ahí vuelvo a la cuestión, si supuestamente, así va a quedar el salario real, el consumo, pensemos cómo va a estar, el consumo es el 70% del PBI argentino. Si yo corto eso, es lógico que sea mucho más grave el daño que me hace toda esa estructura, que después no me paga impuesto, que el ahorro que puedo hacer ministerial, simbólico, el ahorro fuerte, obviamente, se lo cargó a las provincias, se lo cargó al campo. Ahí incluso hay un cambio 180 grados, que hoy cambió absolutamente todo, porque uno dice, realmente algo que era sagrado, que eran las retenciones, o el esquema de rebaja de retenciones que estaba planteado para el sector agropecuario. Yo hasta ahora, cuando me preguntaban, ¿crees que es posible un cepo cambiario? Creía que no, porque había determinado temas que eran intocables, que eran tabú, total para el gobierno, que era ir contra su ADN más central. Hoy creo que no. Hoy creo que, si se da una combinación de que cierto respaldo político, no aparece nadie en la oposición, y la cosa todavía termina teniendo como cierto camino para el gobierno, el gobierno puede verse tentado ante, ¿qué pasa mañana si con todo ese enojo que te dije el Fondo Monetario, el fondo dice, mira, no te puedo dar el adelanto. Yo no sé en qué situación estamos. Y hago silencio, porque sinceramente nadie me sabe responder, ¿qué pasa si vamos mañana? Y el fondo dice, no, mira Argentina, estuvimos revisando y creo que nos equivocamos, viniste a la primera evaluación que tenés que dar y ya no cumpliste ninguno de los números. ¿Qué pasa si no te adelanto eso? Porque la plata, aparte de la necesidad financiera, que está teniendo Argentina, es para este tramo del año. Si uno mira la tira del endeudamiento, lo fuerte, el foco fuerte, viene ahora, no viene el año que viene. El año que viene también es importante, pero ahora... El año que viene de elecciones. Bueno. Yo veo una seguridad absoluta, quiero decir, incluso al principal dirigente, habiendo dicho en un momento, el acuerdo está cerrado y el fondo no había dicho nada todavía. Entonces, yo espero que no pase, no estoy deseando que pase. Y el fondo no se va a querer resguardar ante un posible cambio. O sea, hoy el fondo negocia con un gobierno hiper debilitado y que encima lo contradice al propio fondo. O sea, o no respeta... Que lo contradice desde el primer momento y con serias chances, hoy por hoy, de que no le vaya bien el año que viene las elecciones. O sea, ante esa situación, el fondo, ¿de qué manera negocia? Porque el fondo yo calculo que negocia a largo plazo, ¿no? O te va a pedir realmente peor a lo que se anunció. No nos sorprendamos si vemos no solo los 250 mil millones de pesos más que nos pidió de ajustes, sino algo más también. Ahí ya seas inviable. Para mí el proyecto es totalmente inviable. Para mí el partido se gana yendo a buscarlo y agrandando la base para que se pague más, para que todo... Si no hay una política de ingresos, si no hay algo que podamos ver, lo que dijiste vos es clarísimo. ¿Cómo producimos para repagar la deuda? Recién dábamos un ejemplo, el ejemplo del banco. Cuando uno se presenta a pedir un crédito a un banco, lo primero que te pide el banco no es como dice el gobierno, que es mostrame tus gastos. Te pide tu recibo de sueldo, tu ingreso al monotributo. Esos son el aval de tus ingresos, no el aval de cuánto me estoy achicando yo. O sea, ni siquiera el ejemplo hogareño es válido. En el ejemplo hogareño, pregúntese cualquiera cuando se presenta a pedir un crédito a un banco. El banco, ¿qué te pide? Mostrame tu facturación, mostrame que vos tenés ingresos para poder repagarme la deuda. En el discurso de todos los funcionarios que hubo en el gabinete económico, no se habla de cómo vamos a generar esa facturación para poder cumplirle a todos los bancos a los que les debemos dinero. Fede, la última. ¿Hacia qué fin de año vamos? ¿Hacia qué diciembre vamos? Yo veo que, mientras no, la conflictividad social no termine modificando incluso ese ADN que lleve a un cambio de la política económica a un dólar muy alto, a una posibilidad... ¿Más de lo que está? Sí, mucho más alto. El dólar es el único resorte que tiene la economía. El Fondo Monetario, que es el que está manejando el timón, le dijo déjalo flotar y flotar en Argentina es que suba. Acá no baja cuando flota, aparte toda la estructura de precios te está trasladando para adelante que siga subiendo y que siga subiendo, de seguir el esquema y de sostenerse políticamente que hoy, a ver, no hay un solo número que le dé sostenga a la estructura, dan todos mal, todos, sector interno, sector externo, consumo, inversión, gasto público, exportaciones, ninguno de los motores que tiene la economía está prendido, para nada. Si se sale el único soporte que es político, el camino es siempre el mismo, más recesión y un dolor más alto. Muchas gracias. Cuanto más alto será en función de lo crítica de la crisis. Pero va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Perdé cuidado. La última, a ver, tengo un minuto, te quería preguntar una que había quedado pendiente que era equipos económicos de otras fuerzas políticas, vos tenés información de que empezaron a trabajar, que estén... Sí, el que más fuerte ha avanzado es el equipo que rodea a Massa, que encierra a La Habana, que tiene una intención de tener una posición, digamos, una candidatura presidencial. Fue un muy buen administrador de las cuentas públicas en Argentina, un tipo que tiene una visión estructural de la Argentina, no financiera. Hoy Ligita le pegó a La Habana, encima con el poco margen para defender lo propio. Yo no soy labañista, pero quiero decir, fue un ministro serio y hay otros, hay muchos otros también para defender. Estoy hablando, te estoy respondiendo a tu pregunta de cuál es el que más está tomando una posición, pero cualquiera más cercano a la producción, incluso dentro del equipo del gobierno, Rogelio Frigerio antes que Luis Caputo. Una persona que por lo menos piense en la producción, piense en la industria. Si vamos a seguir creyendo que esto es multiplicar dinero por dinero y todo lo vamos a resolver en el ámbito financiero, yo creo que estamos equivocados. Gracias, Fede. A ustedes.